¡Hola, amores! ¿Cómo están? Yo soy Bianchi y en el día de hoy estoy más que feliz porque, amores, el día de hoy seré por 24 horas mamá canguro de... ¡Tan, tan! ¡Wow! ¡De mía! ¡Oh, my God, amor! Hoy es tu día y la estaremos llevando a un spa a pasear. Bueno, más que todo verán cómo es la rutina de mi vida con ella que somos súper unidas, ¿cierto, princesa? Y pues eso, aunque hoy la vamos a consentir un poquito más. Así que, bueno, estamos súper ansiosos de pasar un día súper juntita, súper rosa y hiper, hiper con... ¿Verdad, Courtney? Así que ya sin más... ¡Intro video! Bueno, amores, y ya vamos a empezar nuestro 24 horas. Mía aún está dormida porque yo me levanté más temprano porque tenía una clase en la mañana. Así que, bueno, pero ya estoy lista. Pero tenemos que alistarla a ella, que es lo primero. Así que vamos a despertarla. ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi amor! Bueno, ahí ven cómo duerme, mira. A ella no le gusta mucho que la saquen del calor de su tipi. Ella está profunda. Acá está su marranita, que la ama y la acobija un montón. Y vamos ya a despertar, ¿no, mi amor? Sí. Saluda a los Bianchi Kerms. Y bueno, en el día de hoy la vamos a llevar a un spa para que la vayan, le corten las uñas, que ya las tiene larguísimas. Y pues también la vamos a sacar a pasear si es que no llueve. Pero antes voy a jugar un ratito con ella. Así que lo primero es quitarle la pijamita, ¿verdad, amor? Así que vamos a ello. ¡Listo! Entonces ahora ponemos esta cobijita aquí y con algunos juguetitos de ella. Y le vamos a quitar la pijama. ¡Buenos días, mi amor! Bien, ella es súper juiciosa. Ahora la otra patita y eso, ¡gol! ¡Muy bien! Y ahora sí vamos a jugar un ratito. ¡Un ratito! Pasaremos a ponerla a hacer pipí porque, bueno, mía es muy juiciosa y está entrenadita y solo hace en pads, que son pañalitos especiales, así que ya verán cómo puse. ¡Listo, amores! Ahora sí le ponemos un pad con su agüita y vamos por ella. ¡Muy bien, gorda! ¡Ay, juiciosa! ¡No se le interesa! ¡Mía es muy curiosa, amores! ¿Qué pasó, amores? Está tomando agüita. Está muy sediente, amores, como fue en la secundaria. ¿Qué quieres, amor? ¿Qué quieres? ¿Tienes que hacer chichis? ¿No vas a hacer? ¿Haces más tarde, gordi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres ir a jugar? Bueno, vamos a jugar. ¡Ok, amor! Y, amores, llegó la hora del juego. Entonces, bueno, acá tengo algunos de sus juguetes favoritos y la idea es que yo se los quiero y mía, pues, no nos va a hablar. Así que vamos a ver cuál es su favorito. Yo digo que el unicornio, ¿cierto, mía? Vamos a ver cuál. Así que, listo. Vamos a empezar con el conejito. ¡Listo, listo, mi amor! A ver, el elefante. Gorda, tráemelo, tráemelo. ¡Tráemelo, tráemelo! ¡Tráemelo, tráemelo! A tirar este arte. Ella ama el elefante definitivamente. A ver, gorda. A ver, tráemelo, tráemelo. ¡Mía! Apareció el oso. Ella ama este oso, amores. Se llama Tomás. A ver, tráeme Tomás, pero me lo traes. Tráemelo, gorda. ¡Dámelo! Nada, amores. Definitivamente está entre el oso y el elefante. Se los voy a tirar al tiempo a ver cuál prefiere. Pero me toquen por ellos, porque no copan. ¡Mía, dame el oso! A ver, ven, amor. A ver cuál coges. A la una, a las dos y a las tres. En la boca, amores, ganó Tomás. ¡Ven, chiquitita, ven! Muy bien, amor. Chocé esa pata. ¡Eso! Bueno, amores, ahora sí la vamos a llevar al espacio. Te lo voy a poner un saquito hipercookie porque está haciendo mucho frío. Y la llevaremos en un cangurito. Y ya verán cómo queda hermosa. ¡Hermosa! Así que ¡a ello! Gorda, ya se acaba la hora del juego. Ahora vamos a vestirnos para salir. Ven, ven, amor. Le vamos a quitar la pañueleta. Y le vamos a poner este saquito. ¡Muy, amor, este saquito! Para que no te dé frío afuera, gorda, porque está haciendo mucho frío. A ver, cabecita. ¡Eso! Muy bien. Ahora vamos con las patas. ¿Dónde están las patas de mía? Yo me amo. A ver la otra patita. ¡Y listo! Esa cosa se ve muy hermoso. Muéstrales a todos los bianquicos. Cómo vas a ir. Hacemos aquí una bolita en sus mangas. ¡Y perfecto! Ahora vamos a ponérmela en un cangurito. Así que a la cuenta de uno, dos y verán cómo queda. ¡Tres! ¡Y miren esta belleza! Me ama salir a pasear así. Y lo que hacemos es ponerle a Tomás, que como saben es su juguete favorito, acá. Eso, para que ella lo pueda jugar y lo pueda tener a la mano. Y pues eso, amores. Así que ahora sí, vamos rumbo al spa. ¡Mamá canguro check! ¡Vamos, amor! Y listo, amores. Ya estamos en el carro. Ya vamos con Mía en el canguro. Pero también le llevo este otro morralito donde la meto ahí. Y ella por acá respira. Y es hiper cookie. Y les voy a mostrar lo que llevo, que es para más tardecito, cuando ya empiece a ser más frío. Y bueno, es un conejito que ella ama para jugar. Una cobijita. Y también le llevamos un pañalito y unos pañitos acá. Por si hay que estarla limpiando y por si tiene ganas de ir al baño y bueno, y todas estas cositas. Y si se preguntan por qué aún no le ha dado comida, lo que pasa es que Mía come dos veces al día almuerzo y comida, por lo que ya va a cumplir dos añitos. Entonces ahorita, pues no le quiero dar el concentrado normal, sino que vamos a ir a un lugar especial de perritos y le vamos a comprar algo de comer especial para el día de hoy. Y pues en la noche sí comerá lo que normalmente come. Entonces pues eso, amores, ya nos veremos en el spa, que estamos súper emocionadas. Así que vamos. Y listo, amores, ya llegamos al spa, así que vamos a entrar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué querías? ¿Qué necesitabas? Eh, para la perrita. ¿Qué querías mirarle, mi niña? No, no están haciendo spa o algo así. Baño. Sí, claro. Tranquila. Y vas a ir muy juiciosa, mi amor, y yo ya vengo por ti. Mamá, no te abandona. Eso me va a ir bien, amor. ¿Qué? ¿Ya hay que ponerse aquí tu sitio? Chao, princesa. Chao, mamá. Nos vemos ahora. Bueno, amores, ya la dejamos y ahorita venimos por ella, así que me llaman. Así que bueno, toca esperar. Ok, amores, ya nos llamaron, así que ya vamos por mí. ¡Muchas gracias! ¡Hola, mi amor! ¡Saluda! ¡Saluda! ¿Cómo te fue? Ya se enloqueció. Ya está muy feliz. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Dijiste gracias? Bueno, y ahora le vamos a ir a comprar un premio por verse por todo tan juiciosa que te pusieron. Así que bueno, amores, vamos. Bueno, amores, como ven, mía y yo ya estamos algo cansaditas. Lo bueno fue que en el spa le dieron algo de comer. Y pues ahorita vamos a ir a comprarle la comida porque también, como ven, ya se hizo de noche. Pero vemos que muchas tiendas de mascotas están cerradas por la hora y porque estamos en cuarentena y bla, bla, bla. Entonces, bueno, la que yo quería, que es la que a mí ya le encanta, estaba cerrada. Así que vamos a buscar el plan B. Y pues ya les estaré informando dónde le compramos la comida a esta princesa hermosa. Que bueno, iba dormida pero se despertó cuando pusimos a grabar. Así que bueno, ya les estaré contando, amores. Ven, amor, te hago un favor con tu conejito malo. Vas, Bonnie, bebé. Queda mucha cobrilla. Mientras logramos encontrar dónde comer. Y ¡tarán! Amores, miren lo que logramos conseguirle a Mía de sorpresa. Ella el 7 de diciembre cumple dos añitos y bueno, ya casi estamos a menos de un mes. Entonces es una torta especial para perritos, hermosa. Y pues vamos a cantarle el Happy Birthday con ustedes un poquito adelantado por haberse portado hoy tan bien y por ser tan hermosa. Así que vamos a ello. Vamos a prenderle la velita. Y a la una, a las dos y a las tres. Ya tenemos dos invitados. Happy Birthday to Mía. Happy Birthday to Mía. Happy Birthday to mi bebé. Happy Birthday to you. ¡Y bravo! Eso es súper easy. ¿Por qué? Porque es una perrita. Así que vamos a soplar. A la una, a las dos y a las... Un deseo bien grande, amor. ¡Esto! Y ahora sí, ¿quién quiere torta? Vamos a partírsela. ¡Oh, my God! ¡Listo, amores! Y ahora sí llegó la hora de partirla. Vamos a ver. ¡Oh, my God! ¡Mi amor! Y hasta que se la come. ¡Eso! Se la vamos a poner en este plantito. ¡Muy bien, amor! Y con esta galletita. Y ahora sí, ¡bon apetite! Ok, amores, como el trozo es tan grande y la boquita de Mía es tan enanita, lo que vamos a hacer es partírsela como de a trocitos más pequeños para que se la pueda comer fácil, porque ella es una perrita chiquita de raza pequeña. ¿Te gustó, mi amor? Creo que le encantó, amores. Y ella sigue comiendo. Amores, aprovecho para preguntarles si tienen mascotas. Comenten los nombres y qué razas son o si son gatos, perros, caballos. ¡Oh, my God! Va a dejar el plato vacío. Así tienen que ser niños con las verduras. ¿Cierto, mamás? ¿Ya quieren más torta? No, señora. Mañana te doy más torta, pero a ver la galleta de Miki. Y bueno, amores, hasta aquí el video de hoy. Como ven, Mía no dejó nada. Estoy muy contenta porque la verdad es que pasamos un día súper lindo ella y yo. Hicimos muchas actividades, pero pues la verdad es que Mía y yo siempre vivimos unidas, dormimos juntas. ¡Oh, my God! Ella sigue con la torta. ¿Esa para mañana, mi amor? Si no, ¿esa panchota? ¿Se nos puede enfermar? Y pues, es, amores. Así que regalenme un like y comenten si les gustó el video. Y recuerden que nos vemos el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar. Y que somos Bianchi y Corsecora. ¡Los amo! ¡Bye! ¿Otro gallito? ¿Otro gallito? ¡Otro gallito!